...autoridades, al público en general, los saludamos en esta mañana y los invitamos a que comience a visitar. Queremos inaugurar, dar la apertura a este evento y en primera instancia invitamos al ingeniero Román Soria, para que, vicerector administrativo de la Universidad Estatal Amazónica, para que él sea quien exprese las palabras de bienvenida. A este evento, organizado por la Universidad Estatal Amazónica, estamos muy contentos de presentar a la ciudadanía nuestro trabajo diario, que lo estamos desarrollando con mucho empeño. En esta ocasión, el tema principal es las investigaciones que desarrollan los prometeros, profesores invitados de universidades de mucho prestigio. No podemos dejar pasar también todo lo que hacemos con nuestras carreras en el área agroindustrial, en el área agrícola, y todas las necesidades que estamos resolviendo a través del centro de investigaciones que tenemos en la vía Biotera. En esta ocasión, es grato dirigirme a ustedes, para darles la cordada bienvenida, agradecerles por la presencia de ustedes, desearles que pasen un bonito día, que puedan recoger las experiencias de su interés, y por supuesto, que nos acompañen también el día de hoy, por la noche, a partir de las 7, en el programa artístico-cultural que les hemos preparado. De momento, desde el lado izquierdo tienen ustedes todo lo que corresponde a las carreras, a mi derecha todo lo que corresponde al centro de investigaciones, y al fondo, los profesores prometeros estarán explicando sus investigaciones. Con esto, queremos dar por inaugurado este evento, y solicitarles a ustedes que los visiten hasta este día, hasta las 3 de la tarde, en la Casa Abierta, y en la noche, desde las 7, hasta aproximadamente las 23 horas. Sean ustedes bienvenidos, y declaramos inaugurado este evento. Mi nombre es mi nombre, estoy en el tercer año de Ingeniería Comuncial, y soy de Coyades, y en este trabajo se ha realizado el diseño de un prototipo para la obtención del cacao, del cascarillado, este es un tema de trabajo de un profesor, mi profesor se llama Ingeniero Bayron Herrera, aquí presente. Hola, soy paciente, está la descascarilladora de cacao, la toscadora, la toscadora, va desde la toscadora de cacao, durante el tiempo, en industrias grandes, pero ahora dos horas, pero en este caso, hemos calculado el tiempo de media hora, pero por la porción del cacao que utiliza aquí. Ingresa el cacao por la torre, tenemos aquí el enfriado, y aquí hemos calculado el movimiento, mientras va a la izquierda, se mantiene, si va a la derecha, va el cacao por esta torre aquí. Tenemos aquí el enfriado, también, cuando ya esté enfriado, vamos al siguiente proceso, aquí está el descascarillado. Pero en este caso, tenemos un problema, como es un prototipo, tenemos que seguir calculando si es eficiente o no. Aquí tendría que ser la parte izquierda, pero no nos funcionó, entonces, estamos todavía aún intentándolo, a que sea eficiente. Y al por último, tenemos también la obtención del producto, que es la materia prima, apta para hacer el chocolate. Los materiales que hemos utilizado para este prototipo es los desechos de la impresora, aquí están unas latas, la tolva, que también hemos realizado, para que realice el movimiento, es el extractor de jugo, tenemos una olla de presión, y realiza la agitación, para que realice la agitación. Aquí están los movimientos, es un motor de una licuadora, que también hemos utilizado. mis compañeros del grupo, también han realizado la agitación, para poderlo sobrar, porque este motor de aquí es muy fuerte, tenemos que controlar el movimiento de este. Este tema también es, creo yo no, nuestro profesor también nos dijo que, es fundamental a los que viven aquí en la Amazonía, es la producción de cacao. En esta producción de cacao, entendemos que tenemos un grave problema, no sabemos que se toque tanto cacao, mandamos a la producción, a otros países, o incluso en las ciudades grandes, porque tienen las nuevas... ...de la Amazonía, y el país, en sí que nosotros, estamos observando, y vamos impulsando el desarrollo del país. Esta es una de las características, a través de la Universidad Estatal Amazónica, que nosotros conseguimos, a niveles de procesos de investigación, del campo tecnológico, del desarrollo, viendo la vinculación con los sectores, más necesitados de la Amazonía ecuatoriana. Es una de las características, que nosotros estamos dando impulso, para la agroindustria, la parte alimentaria, viendo lo que es la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, a nivel del mundo. ¡Gracias!